Listo. Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a este Facebook Live. Es el cuarto diálogo Reconecta Cultura en el que vamos a hablar de la actualidad de las economías creativas y culturales en América Latina. El día de hoy tenemos a cuatro exponentes, cuatro tomadores de decisiones en este momento. Bueno, perdón, solo tres tomadores de decisiones y una persona que ha sido históricamente muy importante en la creación de los informes de economía creativa en el mundo. Así que, sin más, le doy la bienvenida. Agradezco mucho a las audiencias que están conectadas. Agradezco mucho a las personas, a los profesionales que hoy están dialogando con un tema que es fundamental para América Latina, que son las economías creativas y culturales. El objetivo de este diálogo es reflexionar sobre qué están haciendo las políticas culturales de México, Colombia y de Argentina para fortalecer sus economías creativas y culturales. También que nos expongan sus retos y perspectivas hacia la pospandemia. Y, finalmente, que hablemos del año 2021 denominado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Economía Creativa. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados. Primero tendremos a Enrique Abogadro. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enrique Abogadro es ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue secretario de Cultura y Queactividad en el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Es subsecretario de Economía Creativa y director del Centro... Fue subsecretario de Economía Creativa y director del Centro Metropolitano de Diseño en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es especialista en políticas culturales y en promoción de las industrias culturales y creativas. Y es licenciada en estudios internacionales y mágister en administración y políticas públicas, actualmente elaborando su tesis. Después tenemos el agrado de tener a Edna Dos Santos. Ella es economista, es maestra en comercio internacional y estrategias de desarrollo, diplomática jubilada de la ONU en Ginebra, donde trabajó por 30 años en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNTAF. En 2004 fue la fundadora y directora del primer programa de economía creativa. Lanzó los dos primeros informes de la ONU sobre economía creativa en 2008 y 2010, que se tornaron una referencia mundial. Elaboró también el Banco de Datos de las Estadísticas del Comercio Mundial de Bienes y Servicios Creativos y ha facilitado la articulación de la agenda política y de investigación sobre la economía creativa y, muy importante, su dimensión en el desarrollo. Después tenemos a Felipe Buitrago. Él es economista de la Universidad de los Andes y mágister en política pública internacional de Johns Hopkins University. Es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Color Economy. También ha contribuido en más de una docena de estudios alrededor del mundo y ha escrito muchísimos artículos sobre las industrias culturales y creativas. Es viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja del Ministerio de Cultura de Colombia desde septiembre de 2019. Y hasta finales del 2018 fue consejero presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector cultural, en los cuales ha participado en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. Los currículos de ellos son mucho más extensos, pero como queremos aprovecharlos para la charla, los voy a cortar un poco. Finalmente, muy contenta, muy agradecida con el señor Pablo Rafael de la Madrid. Él es narrador y ensayista y diplomático mexicano, candidato a doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y licenciado en Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, que también es mi alma mater. Entre el 2003 y 2017 fue consejero cultural en la Embajada de México y director del Instituto Cultural de México en España. En el 2018 se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de México en Portugal y actualmente está al frente de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. Como les dije, los correos de todos estos profesionales son muchísimo más amplios, pero queremos entrar realmente como a conversar sobre el tema por el cual estamos el día de hoy y estamos muy agradecidos. Solo voy a dar una brevísima introducción. En el año 2019, a principios, en enero, la UNTAD, que es este organismo de las Naciones Unidas que mide el tema del comercio, dijo una cosa muy importante. El comercio global de bienes creativos es un sector en expansión y es resiliente. Y ha tenido unas tasas de crecimiento de las exportaciones de más del 7% en los últimos 13 años. Este dato es sumamente importante. Sin embargo, sabemos que hoy día estamos con una situación de pandemia que la mayoría de los países hizo que nos confináramos desde marzo de este año. Y una de las cosas que ha pasado con el tema de las economías creativas y culturales y con los trabajadores del sector de las artes y la cultura es que las contracciones en la economía de este sector han sido dramáticas. Por ejemplo, en el caso mexicano, la semana pasada, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, dijo que en el primer semestre de 2020 hubo una contracción para México de menos 46.7% a los servicios culturales. Y aún sabemos que esa cifra solamente retoma, digamos, la parte formal de la economía creativa y cultural. Sabemos que muchos de los trabajadores de las artes y la cultura trabajan en la informalidad, como freelancers, probablemente, digamos, el impacto sea mayor. Pero más o menos, esa es la situación actual. Entonces, conforme a esto, yo quisiera iniciar este diálogo con quienes hemos tenido hoy de invitados para que tengamos quienes nos están escuchando una perspectiva de general, porque ellos son los tomadores de decisiones en sus países. Y en el caso de Edna, pues, es una consultora internacional que tiene 30 años de experiencia trabajando con la economía creativa y es brasileña y desde su perspectiva nos va a dar algunas pautas. Entonces, la primera pregunta para todos, cada uno va a tener cinco minutos para contestar, digamos, a esta primera inquietud. Y tiene que ver con que Naciones Unidas proclamó el año pasado que el año 2021, o sea, el año próximo, es el año internacional de la economía creativa. Digo la ONU porque son un grupo de organismos internacionales que han creado un consenso para decir que este es el año de la economía creativa. Quiero que cada uno, por favor, empezando, primero va a ser Enrique, luego Edna, luego Felipe, y al final Pablo, que nos comenten cuál es su visión actual desde sus posiciones en el caso de gobiernos y en el caso de Edna como consultora, cómo vislumbran este año 2021 proclamado por la ONU, Año Internacional de la Economía Creativa. Es todo tuyo el micrófono, Enrique, y le voy a pedir al resto de los compañeros si apagan sus micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias, Victoria. Un placer compartir este panel con amigos y especialistas de lujo. Y para usar al máximo mis 5 minutos, te voy a contar, desde nuestro punto de vista, el 2021 para, digamos, es el año de la incertidumbre. Y yo creo que, digamos, es pertinente que sea el año de la economía creativa, porque justamente la creatividad puede ser una herramienta central de esa caja de herramientas que nos ayuda a navegar la incertidumbre. Ahora mismo, en todas nuestras ciudades y países, estamos lidiando con el parate que ha generado el COVID a la actividad cultural, a la actividad creativa, y la necesidad de relanzar esa actividad. Y algo que vengo conversando con todos los que hacen cultura aquí en la Ciudad de Buenos Aires es que la incertidumbre llegó para quedarse y que tenemos que tomarla como un dato de la realidad. Que esperar a que la vacuna esté entre nosotros y que todas las personas estén vacunadas probablemente nos lleve a fines del 2021 y quizás al 2022. Por lo tanto, es impensable que nos quedemos de brazos cruzados hasta que efectivamente eso suceda. Eso significa que tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar creativamente. Lo que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, muy rápidamente, desde que comenzó la pandemia, tiene que ver con ejes. Uno, mantener la cultura abierta y disponible y conectada. Por eso lanzamos Cultura en Casa, que ha sido un suceso. Tenemos 10 millones de visualizaciones a la fecha, 2.000 contenidos subidos, acuerdos con ciudades del mundo entero. En segundo lugar, las ayudas económicas al sector. Y el tercero, la generación de protocolos, que es la etapa en la que estamos. Son simultáneas estas etapas y concurrentes, donde con cada sector vamos pensando de manera imaginativa cómo poder garantizar la actividad y al mismo tiempo garantizar los temas de distanciamiento, los temas que ya sabemos que permiten que el COVID no circule tanto. Y digo no circule tanto porque nadie va a garantizarnos que no haya contagios en ninguna de estas situaciones donde la cultura está funcionando. En Buenos Aires tenemos la posibilidad de tener recitales sin público, teatro sin público, museos, galerías. Reactivamos el sector del cine publicitario. Tenemos también, bueno, auto-eventos, auto-cines, varios que están en funcionamiento en este momento. Ahora, si uno sale de su casa, si uno se mueve, si uno cruza la calle, está siempre en riesgo de algo, no solo del COVID, sino de cualquier otra cosa. Incluso dentro de la casa, incluso si se queda acostado y paralizado. Por lo tanto, la incertidumbre es un dato de la realidad con la cual convivimos y por eso lo menciono con tanto énfasis porque la pregunta no es cómo hacemos para que no haya contagios, sino cómo hacemos para minimizar la posibilidad de contagios y al mismo tiempo, cómo nos damos reglas de juego claras para cuando los haya. Para que si, por ejemplo, una película que se está filmando tiene de golpe a un intérprete con COVID, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Paramos? ¿Aislamos a todo el mundo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo hacemos para que eso no signifique la quiebra de la productora que se arriesgó a desarrollar ese proyecto? Hoy no hay seguros, al menos en nuestro país, que te protejan contra el COVID y si los hubiera probablemente serían seguros tan caros que la mayor parte del sector cultural y creativo no estaría en condiciones de asumirlos. Por eso digo que esta situación de incertidumbre para mí es la marca de la época. Tenemos que distribuir de alguna manera el riesgo para que la actividad pueda funcionar y esto hay que hacerlo, por supuesto, a través del consenso y el diálogo con todos los actores de cada uno de los subsectores de la cultura y la creatividad. Un segundo punto tiene que ver con pensar fuera de la caja. Ahí aparece, por ejemplo, el espacio público como un lugar que es de todos, que a la vez nos permite construir ciudadanía, que está comprobado que el COVID circula menos al aire libre. Entonces, no solo cómo los ministerios de cultura pueden programar el espacio público, sino de qué manera lo disponibilizamos para que el propio sector privado, el sector independiente también lo pueda hacer, de manera imaginativa. No vamos a tener grandes eventos, vamos de lo masivo a lo local, a lo probablemente hiperlocal, con distancia, con responsabilidad, pero en lugar de grandes, enormes festivales, probablemente tendremos una multitud de pequeños eventos, pequeñas actividades. Nosotros estamos diseñando una especie de kermés cultural para que en cada uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires sigamos con la posibilidad de encontrarnos con la cultura en sus diferentes formas, porque la cultura obviamente es esencial, la cultura es mucho más que entretenimiento, la cultura es una herramienta para la construcción del desarrollo, así que no nos podemos dar el lujo de no estar en contacto con la cultura durante tanto tiempo. Lo tercero tiene que ver con cómo aprovechar que la economía creativa, gracias, muy bueno el sistema, que la economía creativa tiene una pata muy fuerte en la tecnología y en el emprendedorismo. Siempre digo que la gran oportunidad del cruce entre cultura, industrias culturales y creativas es cómo tomamos la capacidad de contar buenas historias que tiene la cultura, la capacidad de narrar, justamente de emocionarnos con el músculo tecnológico, el músculo emprendedor que permite que esas historias lleguen a la mayor cantidad de gente posible y de la mejor manera, a través, por ejemplo, de los mecanismos tecnológicos que hacen que podamos interpelar a muchísima gente. Creo que ese es un tercer desafío que va a estar muy marcado en la agenda del año próximo. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias y gracias por respetar el tiempo. Ahora le doy la palabra a Edna Dos Santos. Bueno, primeramente, Victoria, gustaría felicitarla. Felicitarla por esta excelente iniciativa de promover estos diálogos, porque estamos todos enfrentando este momento muy difícil, ni al mundo, en América Latina en particular. Entonces, yo creo que ahora más do que nunca necesitamos dialogar, reflexionar y unirnos para reconectar nuestro continente con la vida, con el crecimiento económico, con la inclusión social. Ciertamente, tenemos un gran reto por la frente. La economía creativa, la cultura y las artes son esenciales. Y ahora es siempre. Con relación al año próximo, yo considero que será una grande oportunidad. El fato que la Asamblea General de la ONU ha decretado en novembro del año pasado, en 2001, como el Ano Internacional de la Economía Creativa, es una forma de... La resolución reconece que es un momento de promover un crecimiento económico inclusivo, sostenido, e incluso ayudar a los países en desarrollo a diversificar la producción y las exportaciones, inclusive de los productos de servicios creativos. En la verdad, ya habíamos una resolución que lanzamos en la UNCTAD en el año 2004, hablando... Entonces, consideramos un logro tener este año, porque va a ayudar a retomar la agenda política de la economía creativa a nivel internacional. Yo pienso que el año próximo estaremos todos en el contexto de la recuperación económica post-pandemia y es el momento propicio para lanzar acciones concretas de políticas concertadas, transversales, de rever el marco regulatorio de muchas cosas, de rever el marco institucional y fortalecer la cooperación internacional. Yo creo que la economía creativa ayuda a reconectar a las personas con la vida, con la cultura y el año de la economía creativa puede ser usado como para facilitar el proceso curativo de la pandemia en el censo global, ¿no? No puedo hablar de los eventos que están siendo programados en Brasil porque no hacen parte de los tomadores de decisión, pero lo que puedo sí hablar de Brasil, como ha mencionado Enrique, es el fato que, como sabemos, nuestro continente está pasando por un momento muy difícil y en los últimos años tuvimos un crecimiento muy bajo y la situación actual fue agravar una situación que critica, pero que se ha tornado más preocupante, ¿no? En Brasil, el PIB ha bajado, tuvimos dados de la semana pasada que el PIB del primero semestre ha bajado 10%, y esto reflejiendo su impacto en el PIB de la economía creativa y la economía creativa aporta 3% del PIB nacional. Yo personalmente creo que es un poco más, tenemos que rever la metodología, pero estos son los datos oficiales. Hay un estudio reciente que fue comisionado por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa en alianza con Concebrae y Fundación Gertulio Vargas. Este estudio ha trazido dados de una queda de 32% de la economía creativa en este año. Y para el bienio 2000-2021 estamos hablando de una pérdida de 70 mil millones de reales, lo que es muy significativo. Entonces, tenemos que repensar y retomar las actividades porque en Brasil quedamos parados por casi seis meses que todos los espectáculos están suspensos y las cosas se están empezando a retomar en la última semana. Entonces, fueron prácticamente seis meses sin actividades creativas y culturales. Pero yo pienso que es un paradoxo pero el consumo de contenido creativo y cultural online ha aumentado muchísimo, la producción creativa ha aumentado muchísimo en este periodo. Entonces, tenemos que comprender un poco más lo que está pasando con la digitalización, con el fato que ahora pasamos nuestro contenido cultural todo online. es un nuevo momento. Muchísimas gracias Edna. Le doy la palabra ahora a Felipe Huitrago y después seguiremos con Pablo Rafael. Muchas gracias Victoria. Un saludo para Edna que hace rato no tenemos la oportunidad, no teníamos la oportunidad de encontrarnos también obviamente para Enrique y para Pablo con quien siempre es muy bueno podernos encontrar. pues básicamente pues aquí digamos ya han descrito unos elementos pero hablemos de un tema muy importante. No se puede minimizar el impacto de lo que ha sucedido y mucha gente en todas partes según lo critica pero lo cierto es esto no está pasando porque es que en Argentina aquí no son unos boludos porque en México somos unos cuacos que no somos panales que no somos pendejos que no hacemos nada. No. Esto le cayó al planeta entero por sorpresa. Nadie tenía forma de anticipar nada ni medianamente parecido a lo que sucedió. En el caso particular de Colombia 5600 infraestructuras que tuvimos que cerrar de la noche a la mañana. Esto implicó un colapso en el consumo de cultura en el acceso a los espacios donde se vive y la cultura. Esto generó un colapso por supuesto también en el empleo relacionado con el sector cultural y esa es la realidad que tenemos que enfrentar. No es una realidad de que podíamos preparar algo. No. Tenemos que enfrentar esa realidad. En Colombia hemos trabajado esto con un criterio de primero la salud segundo atención a los más vulnerables y tercero la preservación o recuperación del empleo. Nuestras acciones de mitigación han ido en ese sentido buscando cómo llevar con ingresos solidarios con ingresos de emergencia a los más débiles de los débiles también buscando por supuesto inyectar recursos en las diferentes partes de la cadena de valor para recuperar o mantener actividades que dentro de la virtualidad son posibles o dentro de un escenario de transformación tienen sentido y también por supuesto pues sistemáticamente tomando decisiones y adaptándonos porque no solamente le pasó esto a las actividades culturales también le pasa a la gestión pública y nos ha tocado reinventarnos y adaptarnos. Ahora en Colombia colmiras precisamente a 2021 un año que estaba programada para celebrar el buen momento de las industrias creativas y culturales en el planeta tras 16 años de la convención de 2005 pues ahora tendrá que ser el año donde celebremos la reactivación de la cultura de manera transversal donde las industrias culturales y creativas deben ser protagonistas de lo contrario va a ser muy difícil movilizar los recursos y las actividades para esto en Colombia nuestro plan de reactivación tiene tres grandes componentes un primer componente es el acceso a la financiación si bien algunos agentes del sector no suelen ser sujetos de crédito muchos intermediarios y muchos agentes importantísimos para el funcionamiento de la cultura si lo son para ellos es muy importante que haya créditos blandos con tasas compensadas con periodos de gracia apropiados de manera que sea posible para ellos mantenerse en un flujo de caja que les permita pues seguir a flote seguir generando oportunidades así como también es muy importante en el sentido de poder permitirles tener acceso a capitales para poder reactivar sus actividades en algunos casos el segundo componente que es muy importante para nosotros es el componente de los estímulos a la inversión aquí es como canalizamos cierto que recursos importantes que estaban llegando a la cultura o que podían tener el potencial de la cultura pues lleguen en un momento de crisis para eso hemos también lanzado una serie de medidas que veníamos trabajando para la aceleración del sector y que ahora nos ha tocado adaptar para su reactivación y ahí también tenemos una segunda gran apuesta y la tercera por supuesto es la inversión pública son las acciones administrativas que tomamos y el acompañamiento que le damos al sector es también esa disposición a actualizarnos a cambiarnos a adaptarnos esto es muy importante porque si con una de las tres solamente difícilmente tendríamos una respuesta integral y finalmente ya tratando de cerrar hay que darle un propósito muy importante a la cultura en esta reactivación es decir no podemos ver que la cultura y su reactivación es un asunto estanco hagamos reactivación para la cultura porque la cultura es importante sí ese es un buen argumento hagamos la reactivación de la cultura porque los artistas necesitan vivir de algo eso también es importante pero la cultura tiene un propósito mucho más profundo y mucho más amplio dentro de la sociedad la cultura es nuestra herramienta nuestro mecanismo de construcción del tejido social nuestro mecanismo nuestro mejor antídoto contra el pesimismo y en una reactivación que ha afectado todos los sectores de la economía la esperanza tener una mirada hacia el futuro es fundamental para que podamos seguir adelante no solamente en la cultura sino en toda la economía toda la sociedad y en este sentido el rol sanador de la cultura es fundamental esa capacidad que nos hace para reflexionar para ser conscientes de que nos pasó algo muy difícil pero que salimos adelante ese salir adelante es central y precisamente la cultura nos da la energía nos da los argumentos para entender que hay cosas que esta crisis nos ha quitado y nos va a quitar para siempre tenemos que ser capaces de asumir esa pérdida hay cosas que esta crisis nos ha quitado temporalmente pero no las vamos a recuperar sino actuamos conscientemente para recuperarlas y hay cosas que esta crisis nos ha enseñado y que nos ha dejado y que nos ha traído y que tenemos que aprender a entenderlas a asumirlas a apropiarlas para poderlas proyectar hacia el futuro lo segundo también es que nuestra transformación como sociedad va a estar mediada por la cultura las nuevas formas de comportamiento las vamos a ver en las películas en las telenovelas las vamos a oír en las canciones vamos a leer en la literatura y finalmente todo esto tenemos que hacerlo con un criterio de una integridad cultural ¿a qué me refiero con esto? a que lo hagamos con memoria muchas actividades culturales no son digitales pueden ser susceptibles de ser amplificadas por lo digital como por ejemplo una artesanía yo le puedo poner un código QR y a través de ese código QR conocer la historia detrás de la artesanía tener una trazabilidad de su recorrido desde el artesano hacia mí pero eso no reemplaza el valor inmaterial de esa artesanía y la importancia de esa acción análoga de poder acercarme a ella lo mismo con un carnaval lo mismo con nuestros museos podemos disfrutar mucho de ellos a través de medios digitales pero tenemos que tenerlos siempre en nuestra cabeza porque esos son el ancla de nuestra identidad y sin esa ancla sin esa memoria como un recordatorio permanente en nuestra sanación y transformación no vamos a tener la posibilidad de trascender como sociedades es decir salir de la crisis mejor de lo que llegamos a la crisis entonces la invitación es a que reactivémonos con la cultura como un protagonista muchas gracias Felipe muchas gracias perdón por carriarte Pablo toda tuya la palabra Pablo tu micrófono perdón es la frase del año en algún momento todos hemos recibido la instrucción desde el micrófono decía Victoria quisiera empezar mi conversación con mi intervención con esta idea del del 2021 en México pues estábamos preparándonos para dos cosas que tenía que ver con hitos históricos primero el 2021 es el año que se celebraban el 700 aniversario de la fundación de Tenochtitlan de la Ciudad de México el 500 aniversario el 500 el año que se cumplían 500 años de su caída y al mismo tiempo las celebraciones de la consumación de la independencia los 200 años de la consumación de la independencia era de alguna manera la agenda pero nos permite muy bien iniciar esta reflexión porque si pensamos que estaba sucediendo precisamente hace 500 años en 1521 pues sucedió que la principal afectación que produjo la conquista más allá de la conquista española tuvo que ver precisamente con la viruela y una pandemia que se propagó que ocasionó la muerte de 8 millones de personas después de un resultado tan doloroso y que produjo una suerte de encuentro de civilizaciones en el virreinato pues simplemente lo que dio origen a esa pandemia fue la civilización o la nación mexicana esto quiere decir que si nos ponemos a hacer una revisión de las pandemias en la historia del mundo pues los resultados siempre terminan paradójicamente en parecer optimistas ¿no? la peste bubónica producida en Florencia después del siglo XIV pues simplemente lo que trajo de vuelta civilizatoriamente se llamó el renacimiento o si pensamos en que en 1606 Shakespeare escribió Hamlet y el Reiliar en medio de un confinamiento pues quizá yo me atrevo a ponerme en una posición de digo que soy una suerte de optimista desencantado es decir tragedias como estas producen avances civilizatorios después de ello y en el reconocimiento de la tragedia que esto significa en el caso de México de un de crecimiento del 18% de la economía o del PIB que será en menos 18 este año de lo que significó al igual que comentaba Felipe hace un momento en Colombia en México el cierre de los espacios donde la actividad cultural fue la primera en salir y será la última en volver con el cierre de espacios arqueológicos de teatros de cines de museos que cerraron su economía de la noche a la mañana y de un golpe pues la tragedia es tremenda pero al mismo tiempo esto nos ha permitido algunas cosas optimistas o nos ha llevado algunas conclusiones optimistas o nos ha llevado a digamos a acelerar procesos que nos dan visos de un futuro que puede ser promisorio en primer lugar se adelantó el tiempo de la revolución digital y eso nos permite tener estas conversaciones que se han reproducido en todo el mundo que han permitido acelerar los diálogos y por lo tanto han permitido acelerar la toma de decisiones en temas tan específicos como por ejemplo la necesidad de generar indicadores comunes para medir el impacto del COVID o el desarrollo de las economías culturales esta caída en el presente que significó la pandemia también nos produjo nos obligó a reflexionar vivíamos en un vértigo tal que la reflexión sobre el pensamiento no solamente de las políticas culturales sino de la idea del mundo nos ha permitido hoy darnos un descanso para pensar hacia dónde vamos y ahí el tema cultural es importante no solamente desde este espacio en el que estamos hablando asociado a la cultura que tiene que ver con la política cultural con la toma de decisiones sino con lo que tiene que ver con la cultura en un sentido mucho más amplio y que tiene que ver con la concepción del mundo como imaginamos el futuro como lo vamos a construir y por el otro lado que ha sido otra digamos gran oportunidad para la pandemia ha sido el proceso creativo que ha desatado que se han desatado en los últimos meses y que no necesito contarles porque todos los hemos visto a lo largo de la cuarentena y de la pandemia que estamos padeciendo las sociedades del mundo y por el otro lado muy importante es lo que ha significado en el apoyo y en la solidaridad internacional el sentimiento de cooperación y de poner a dialogar a la idea del desarrollo con la cultura es algo que está en una agenda común y que se orienta por fin creo yo y tengo la expectativa a que la cultura se coloque en el centro de las políticas de desarrollo y que muchos países están en el tono de colocarlas al mismo nivel de las preocupaciones que tienen que ver con la salud pública y el empleo y eso pues es digno de aplaudirse por lo que toca a las actividades y a las estrategias emprendidas por el gobierno de México por la Secretaría de Cultura pues primero decir que además el aprendizaje ahora es entender todos venimos trabajando modelos de economía creativa apostando por el desarrollo de las industrias culturales respondiendo a la pregunta de dónde el Estado tiene que invertir a fondo perdido y dónde el Estado tiene que invertir al desarrollo sostenible de la cultura en ese sentido digamos lo que tenemos hoy muy claro es que el corazón de la política cultural de la economía creativa tiene que poner su atención hoy en la generación de empleo no en los procesos específicos de desarrollo que ayuden a detonar las industrias creativas que necesitaban su perfeccionamiento y la toma de decisiones alrededor de reformas legislativas políticas públicas sino nuestra atención está concentrada precisamente en la atención lo que tiene que ver con la generación de empleo en el caso de México se diseñó contigo en la distancia que no solamente es una plataforma digital que proveyó de contenidos o que está proveyendo de contenidos en aislamiento desde todas las disciplinas sino que es una política pública que primero sirvió para asignar recursos directos de apoyo a creadores a cambio precisamente de producción digital en segundo lugar se generó un mecanismo que se llama TELAR que es un registro nacional de creadores que nos va a permitir ir consolidando las formas de desarrollar políticas de seguridad social para la comunidad de creadores y artistas y tengo otros siete puntos que tienen que ver con apoyos directos a los estados que tienen que ver con el modelo de México creativo y la vinculación con lo internacional y en ese sentido estamos también trabajando en esa apuesta que tiene que ver con el aceleramiento de las exportaciones pero también con la generación de instrumentos de cooperación internacional que ayuden a seguir avanzando en el otro fenómeno importante que ha producido la pandemia que es la aceleración de la solidaridad internacional más que en el 21 que digamos será un año de mucha actividad digamos y de entender las maneras de volver habiendo quitado la ecuación del tiempo de encima la gran pregunta que tenemos y que tiene que ver con la economía creativa es la agenda 2030 para el desarrollo yo quisiera terminar con esto que más que una conclusión es una pregunta para mis compañeros porque la agenda 2030 para el desarrollo donde la cultura es un sector que toca todos los 17 objetivos de alguna manera desde el medio ambiente hasta la equidad la igualdad y el final de la pobreza toca a todos la cultura la gran pregunta es si estamos obligados a mantener la agenda en el tiempo si nuestra responsabilidad es adelantar los tiempos de la agenda 2030 o si esto se va a postergar y eso depende de lo que hagamos entre todos en esta nueva digamos no normalidad sino esta nueva transversalidad muchas gracias muchísimas gracias a Pablo y a todos por esta primera ronda yo tenía preparada otras preguntas pero dado que un poco ya han abordado la siguiente pregunta era cuáles son los principales retos y perspectivas desde cada una de sus instituciones y en el caso de Edna cómo ve los retos digamos que vienen en esta pospandemia que va a ser bastante larga me gustaría que cada uno de ustedes en esta segunda pregunta se abocara ya han nombrado cuáles son las prioridades pero me gustaría mucho que pudieran decir desde sus trincheras actuales cómo están pensando que la economía creativa o cultural desde esa posición que tienen en este momento podría acoger también ese otro sector que está demandando ser visibilizado que es el de las economías solidarias en el continente hace un par de días sucedió bueno sigue sucediendo pero se inauguró el encuentro y ver culturas vivas que es como un granito en el continente porque no se había hecho un evento de redes digamos de las culturas y es como esa otra trinchera que está pidiendo a gritos que ser observado ser parte digamos de los beneficios que están creando cada uno de estos gobiernos en las políticas públicas ¿cómo vislumbran desde sus instituciones esta otra parte digamos de la economía creativa porque sabemos que el ecosistema es muy complejo ¿qué están haciendo? tienen cinco minutos cada uno le vuelvo a dar la palabra primero a Enrique a Edna Felipe y Pablo porque sabemos que Enrique tiene que irse a otro live a otros compromisos entonces va a estar fuera como por el minuto 45 gracias Victoria mira justamente esta semana estuve parte de las recorridas que hacemos aquí tienen que ver con visitar a las organizaciones culturales en nuestro caso estuve visitando una de las murgas más fuertes que tenemos en el sur de la ciudad del barrio de Mataderos los caprichosos de Mataderos que al igual que muchas otras murgas decidieron montar ollas populares para darle alimento a personas de los barrios en los que están participando que no tienen de golpe por esta crisis fenomenal que ha surgido acceso y lo comento porque la verdad es que para mí es una de las claves creo yo de cuál va a ser el rol de la cultura y de la creatividad en la pospandemia esta pandemia que es como un tsunami porque primero te viene el terremoto de la enfermedad del virus pero después viene la ola gigantesca del impacto económico cuando uno está apenas recuperándose yo creo que las organizaciones culturales y Argentina es un país donde la cultura siempre ha tenido ese rol diría que es un poco contracíclico porque en escenarios de grandes crisis económicas la cultura está muy presente justamente en un proceso de reconstrucción social y pensamos en la recuperación de nuestra democracia en el 83 la cultura tuvo un rol central en términos justamente de en un escenario que la dictadura lamentablemente había arrasado con todas las manifestaciones culturales de base la cultura tuvo un rol central en la reconstrucción y en esta ciudad en particular lo mismo después del 2001 que fue una gran crisis económica en nuestro caso entonces las líneas de apoyo las líneas de ayuda han tenido en cuenta también a todas las manifestaciones culturales incluyendo por supuesto a las manifestaciones culturales de las organizaciones de base dentro del fondo de emergencia que lanzamos está el fondo metropolitano que tuvo líneas que apuntaron a sostener también artistas callejeros y a todo tipo de manifestaciones artísticas que no tienen necesariamente la escala que tienen quizás otros espacios más consolidados insisto en esto yo veo que van a tener un rol central y en ese sentido me parece que hay un desafío para quienes hacemos cultura pública que es tener una mirada sistémica la cultura que desarrollan los ministerios de cultura las secretarías de cultura es solamente una parte de la cultura de nuestras ciudades nuestras provincias nuestros países uno tiene que tener la humildad de entender que es parte de un mapa mucho más complejo donde hay actores de cultura privada de cultura independiente de cultura comunitaria Buenos Aires tiene más de 500 espacios culturales independientes entre salas de teatro salas de música centros culturales que están sufriendo muchísimo obviamente por este parate y además de esos 500 espacios independientes hay una cantidad muy grande también de organizaciones que si bien no son culturales desarrollan actividades culturales centros de jubilados clubes de barrio creo que en ese entramado es donde se va a jugar la recuperación la reconstrucción social tener la capacidad de articular con todos esos actores Tony Puch tiene esa frase que a mí me gusta mucho que es trae tu silla la idea de que el Estado tiene que poner la mesa para que todo el mundo se siente alrededor pero cada uno también tiene la responsabilidad de traer su silla y sentarse en esa mesa a conversar que lo hacemos entre todos una de las lecciones es que claramente nadie se salva solo una de estas lecciones de la pandemia creo que tenemos quienes porque de alguna manera la cultura pública lo que tiene es el monopolio tenemos todas las herramientas tenemos los equipamientos tenemos los recursos de qué manera los disponibilizamos de qué manera invitamos a todo el mundo a la mesa y eso implica también un desafío para las organizaciones independientes porque de qué manera manteniendo su independencia pueden tener y participar de un diálogo donde no necesariamente van a estar de acuerdo en todo pero sí en la necesidad de que la cultura sea parte de ese proceso de reconstrucción y ahí en Buenos Aires lo que estamos pensando es una sala que no pueda abrir en lo inmediato bueno, cortamos la calle y hacemos la función frente a la sala les ofrecemos nuestros anfiteatros al aire libre para que puedan desarrollar sus actividades conectamos nuestras bibliotecas públicas con los espacios que están en el entorno este de qué manera integramos entonces esos esfuerzos y esos desafíos y quiero de vuelta reconocer la enorme dificultad que están atravesando porque a pesar de las ayudas que hemos brindado por supuesto que no llegan a cubrir esas ayudas a la totalidad del sector y a la magnitud digamos del impacto económico que están viviendo pero en ese en ese panorama tan complejo se destacan una serie de proyectos culturales que son los que están yendo para adelante son los que están optando justamente por movilizar a su público que están encontrándose con nuevas audiencias que están proponiendo nuevos formatos de interacción y creo que seguramente esos proyectos esas organizaciones van a ser las que lideren este proceso de reconstrucción por eso es clave que quienes estamos en estos roles tengamos la capacidad de detectar digamos esos fenómenos para apoyarlos tempranamente digamos para ayudar a consolidarlos porque la realidad es que nos van a hacer falta justamente para desarrollar estos proyectos compartidos el estado en general no tiene toda la legitimidad tiene el poder pero no tiene la legitimidad de cara a todo el sector cultural entonces hay que asumir esa articulación y esa necesidad de diálogo digamos para poder digamos pensar en un proceso donde la cultura sea central en la reconstrucción social gracias muchas gracias Enrique si tienes que salir no hay ningún problema desde ya agradecerte la generosidad y la oportunidad de estar aquí me quedo 15 minutos más disculpame Victoria la siguiente me voy a dar ah fantástico mejor para nosotros Edna sigues sigues tú si yo creo que como ya fue dito yo creo que hay ciertas tendencias que verificamos que vieron para quedar yo pienso que una cosa importante que ha sucedido la movilización de la sociedad de civil la participación colectiva la solidaridad yo pienso que un de los legados que podemos decir un legado positivo de esta pandemia fue el censo de solidaridad en general esto por ejemplo vimos de forma muy clara porque en Brasil con la pandemia los aspectos de la desigualdad quedaron mucho más visibles pero esto ha sensibilizado mucho a la gente entonces yo pienso que la movilización social el fato del engajamiento de los artistas de las celebridades pero no solo los artistas pero de la sociedad en general en las causas sociales fue muy importante el facto también que por causa de la pandemia la gente ha tenido más tiempo ha quedado en casa y tal vez mucha gente que antes no tenía mucho acceso a cultura pero como estaba en la casa ha tenido acceso a estas plataformas como ha acontecido en Buenos Aires como tú has mencionado en Brasil también tenemos plataformas que quedaron disponibles principalmente una plataforma lanzada por la Secretaría de Economía de Cultura de San Paulo que también fue muy exitosa porque ha tenido mucha gente que ha participado mucho más en exposiciones que se interesaron mucho más por artes visuales participando en piezas de teatro sin público entonces yo pienso que hay un lado positivo y un lado negativo y que debemos extraer la parte positiva principalmente este vínculo entre la solidariedad y el impacto de la cultura en la era digital y yo pienso que el consumo de la cultura en la era digital es un es un fenómeno que va a quedar lo que tenemos que hacer es encontrar soluciones para ver discutir un poco la digitalización la monetización de la cultura ¿no? como los artistas pueden continuar viviendo si sus obras están online los grandes artistas conseguen patrocinadores pero los pequeños están haciendo de forma gratuita o con fiches muy bajos y esto no es la solución entonces yo creo que hay muchas cuestiones que precisamos trabajar que precisamos retomar y muchas cosas no van a volver como eran pero yo pienso que precisamos mirar el futuro y el futuro será muy distinto del pasado reciente yo pienso que vamos a tener que lidar con algún de los temas antiguos que no fueron solucionados como las gestiones vinculadas a propiedad intelectual como las gestiones vinculadas al estatuto de los artistas de los creadores creo que hay muchas cosas que tenemos que mirar porque no teníamos solución pero vamos a tener que también mirar la importancia de los temas más contemporáneos y cómo esto va a impactar el futuro de la economía creativa porque no solamente tenemos que mirar la cuestión de la digitalización de la monetización pero también el impacto de 5G el impacto de la inteligencia artificial de la robótica el futuro del trabajo con la gente que ahora trabaja en la casa con los home office yo pienso que un tema muy importante para pensarnos en la economía creativa está ligado a los vacíos de los centros urbanos yo pienso que esto es algo que va a cambiar mucho porque yo creo que la pandemia también ha dado tiempo a la gente de reflexión de repensar sus consumos y tener un nuevo patrón de consumo tener un nuevo estilo de vida tal vez inclusive algunos sectores de la economía creativa tal vez van a ser van a sofrer un poco más con esto pero yo pienso que tenemos que mirar el futuro de una forma que estamos viendo una transformación muy importante en la sociedad yo creo que la pandemia ha acelerado el proceso pero la transformación es una cosa que he venido pero volviendo a la cuestión que tú habías dicho sobre la participación de la economía solidaria en todo esto yo voy a dar un ejemplo en Brasil tuvimos finalmente aprobado un fondo emergencial de la cultura que fue aprobado en final de junio y ahora ha demorado un poco pero lo importante es que lo tenemos ahora y tenemos este fondo que tiene 3 mil millones de reales o que es una soma considerable entonces la ley de emergencia cultural es no solamente para proveer ingresos de emergencia para los trabajadores de la cultura del sector artístico cultural creativo y dar sus subsidios para el mantenimiento de espacios e instituciones culturales pero lo más importante son las acciones de promoción de cultura y allá yo veo que podemos si utilizamos este fondo de forma optimal con una visión podemos dar un fomento a la cultura y justamente que Felipe ha mencionado los artesanos todas las culturas la cultura vinculada al conocimiento tradicional entonces yo pienso que la situación hay oportunidades y hay retos muy importantes pero tenemos que intentar buscar soluciones y utilizar lo que conseguimos con la cuestión de los fondos los nuevos investimientos el fato de la sociedad estar más participativa y comprender un poco más la importancia y la contribución de los artistas y la cultura para nuestro cotidiano y esto ahora está muy latente ¿no? Entonces yo pienso que el momento es propicio para relanzar muchas cosas y rever algunas pautas políticas que necesitan ser reforzadas Muchísimas gracias Serna Continuamos con Felipe Felipe ¿qué nos puedes compartir por favor? Gracias Victoria tal vez hablo de dos asuntos que son públicos y que hay que tener clarísimo Se oye bastante mal si alguien tiene el micro encendido por favor quitarlo dos grandes tendencias lo primero es que algunos añoran en medio de la pandemia y en medio de lo que ha sucedido es cuando vamos a volver a la normalidad y esa normalidad no va a volver con una razón muy simple y es que la pandemia o las crisis en general pueden generar dos resultados uno es un cambio de tendencia otro es una aceleración de tendencia en el caso particular de la COVID-19 no cambia ninguna tendencia pero si aceleró la tendencia a la transformación digital que estábamos ya sufriendo simplemente que lo que iba a suceder en 60 meses es decir 5 años pasó en 60 días y eso es algo que llegó para quedarse esto no quiere decir que las oficinas desaparecen no quiere decir que no volveremos a tener actividades en presencia no pero muchas cosas que íbamos a a percibir sistemáticamente como un cambio lento pasaron y esa esa situación de normalidad a la que estamos acostumbrados no va a volver es lo primero que tenemos que aceptar lo segundo que tenemos que entender es que no existe la pospandemia existe el posencerramiento pero la COVID nos va a acompañar por una dos o tres décadas de hecho cada vez que sufren una gripa común hoy en día sigue siendo la misma gripa de 1918 que ha evolucionado que va a pasar que lo que viene es una apertura donde tenemos que acostumbrarnos a vivir de una manera particular donde tenemos que adoptar nuevos comportamientos nuevos protocolos de vida que ahorita nos parecen extraños pero en uno o dos o tres años nos va a parecer normales no siempre vamos a estar tan tan distanciados seguramente pero pero lo cierto es que hasta tanto hay una inmunización general de la población y para eso son años no va a haber ningún digamos comportamiento relajado otra vez en muchos frentes ya lo decía Enrique la dificultad de volver a los espectáculos públicos masivos iremos regresando paulatinamente a muchas formas de espectáculos y de espacios culturales pero lo iremos de manera paulatina así como fue acelerado la transformación a que estemos conectados así será de paulatino que recuperemos ciertos espacios para la cultura y eso tenemos que entenderlo y aceptarlo esto no quiere decir que no hagamos nada que renunciemos no parte de adaptarnos es como es que generamos los incentivos públicos como es que inducimos la corresponsabilidad privada para salir adelante y esto nos va a llevar a cuatro cambios que tenemos que acostumbrarnos y tenerlos siempre presentes lo primero es que ya se dio y se va a terminar de consolidar un cambio fundamental en la demanda en la demanda de cultura en la demanda de servicios en la demanda de bienes en la demanda de tranquilidad emocional o sea y precisamente lo que vemos ahora como una mezcla mayor de temas digitales seguramente altera además o alterará además el comportamiento de muchas expresiones análogas lo segundo que también va a cambiar muchísimo la composición de las fuerzas laborales las fuerzas que hacen la cultura también se están transformando y también se han venido transformando ya hoy como parte de nuestro trabajo cotidiano en el Ministerio de Cultura nuestro Teatro Colón ya tiene un equipo dedicado a la producción audiovisual porque sabemos que para poder llevar la misionalidad de nuestras expresiones artísticas plásticas de movimiento pues tenemos que ser más creativos en la forma en la que conectamos esas prácticas y los cursos de formación con nuestro público y esto implica adquirir nuevas habilidades y nuevos miembros en el equipo nuevos roles que no estábamos considerando hace apenas seis meses el tercer cambio en todos los países se han adoptado medidas de emergencia muchas con carácter temporal que van a terminar convirtiéndose en carácter permanente otras de carácter permanente que no van a servir para nada y otras que todavía no se han implementado pero que las experiencias de estos meses nos van a enseñar que nos hacen falta y las iremos adoptando esos cambios regulatorios cambian las reglas de juego y la forma en la que trabajamos y finalmente un cambio que va a ser una constante precisamente por ese retorno paulatino a ciertas actividades es que vamos a estar acostumbrados y sometidos constantemente a cambios en los protocolos ya los protocolos se han convertido como una frase o una palabra que usamos para todo pues los protocolos de nuestras actividades sociales nuestras actividades culturales los protocolos de salir al cine de ir al restaurante los protocolos de trabajo todo va a seguir cambiando entonces todos esos cambios son parte de esta realidad y nuestra aproximación es ser conscientes de todos esos cambios y de ir acompañando al sector en esa adaptación ir acompañando a los diferentes agentes a que adopten esa nueva demanda a que adopten esa nueva fuerza laboral a que se adapten a esas nuevas regulaciones y a que tengan una mentalidad de constante adaptación a los protocolos cambiantes de los siguientes meses y posiblemente años eso es como la generalidad Gracias Felipe ay gracias Felipe Pablo ¿qué nos cuentas sobre esta última pregunta? Pues mira primero pensando en en el espacio cultural iberoamericano en los países que convivimos en la en la región o particularmente en el mío propio en el de mis compañeros en Colombia en Argentina y en Brasil pues es casi un lugar común cuando se dice que lo que si en algo somos potencias que estos países somos potencias culturales quizá ahí el tema es cierto somos una potencia cultural con una diversidad somos países mega diversos también en el tema donde el problema nunca es ni ha sido por nuestras características la oferta la oferta ahí está el problema es la redistribución de la riqueza cultural y frente a la redistribución de la riqueza cultural están los los principales retos quizá el primer gran reto tiene que ver precisamente con lo que ofrece la llamada brecha digital el entusiasmo vertido alrededor de la economía digital que se abre estos que se ha abierto estos meses y como bien decía Felipe se ha adelantado o ha adelantado los relojes y su tiempo del otro lado tiene digamos los espacios físicos y la principal problemática que enfrenta por ejemplo el patrimonio cultural inmaterial o sea el impacto económico que sufren todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial fiestas populares lo que en México se llaman tequios espacios que fueron cerrados de la noche a la mañana necesitan construirse mecanismos que necesariamente no pueden que no necesariamente están conectados a las posibilidades que ofrece la revolución digital y que están viviendo sus propios procesos en el caso de México nosotros iniciamos la administración con un proyecto que se llama de cultura comunitaria que nos permitió sin prever la pandemia precisamente atender la creación de algo que se llaman semilleros culturales que ayudaran a la distribución de la riqueza cultural y eso quiere decir cambiar el paradigma que ayudara a buscar mecanismos de salida micro local regional municipal estatal hasta los circuitos internacionales para generar circuitos que ayudaran a la redistribución de la riqueza cultural y gracias a ese ejercicio hoy esos semilleros se convirtieron en núcleos específicos que ayudaron a solucionar temas de pandemia que iban desde proveer despensas y alimentos en casos incluso de crisis alimentaria pero también de recomponer el tejido social que les ayuda a sobrevivir sin que el ámbito de lo digital sea la gran alternativa si va a ser fundamental y determinante para el desarrollo de la economía cultural incluso en cooperación con el o en colaboración con el espacio de lo físico Felipe ponía hace rato el tema de los códigos QR es eso y también es la posibilidad hemos tenido por ejemplo nosotros experiencias donde empresas de tecnología empiezan a trabajar con empresas artesanales recordemos que en el caso mexicano el 60% de la economía cultural es artesanal y donde unos en colaboración con otros hacen entrenamiento digamos en la producción artesanal y digamos todo lo que el arte produce en términos de condición humana y del otro lado los tecnólogos se dedicaron a trabajar con los artesanos para producir mecanismos de comercialización nacional internacional o generar aplicaciones para la comercialización esa es la posibilidad de conectar digamos el espacio físico con lo virtual del otro lado tenemos un problema en la economía digital que es a pesar de ser una gran oportunidad también implica un reto enorme quizá es lo que vamos a ver en los próximos meses y años los creadores los artistas se han volcado estos meses esa es la prueba del papel y la importancia que la cultura tiene generando diversidad de productos ya lo decía en mi intervención inicial hemos visto conciertos donde hay músicos en distintas ciudades del mundo teatro digital si eso existe o puestas en escena asociadas al tema producción cinematográfica todos hemos podido llevar la pandemia gracias a eso y a la música y a los libros y a las lecturas pero en muchas ocasiones los creadores y los artistas están fuera de la cadena de valor cosa que no sucede en muchos otros sectores ni siquiera participan de la cadena de valor aportan su contenido su producción para alimentar y enriquecer a empresas de telefonía o a plataformas digitales sin tener ni siquiera la expectativa de monetizar eso en algún momento de su proceso de creación y eso quiere decir que el círculo económico pues tiene algún problema ahí que hay que solucionar entonces en los siguientes meses si nos veremos obligados a pensar los países las instituciones los gobiernos ¿qué se va a hacer en ese sentido? ¿cómo vamos a lograr que la economía digital ayude a monetizar y a fortalecer el desarrollo de la economía cultural y creativa? ¿cómo se va a hacer? a partir de tasas internacionales a partir de hablar con las grandes plataformas a partir del modelo de la tasa Google planteado por la Unión Europea a partir del modelo de la tasa Tobin que plantea hay muchas fórmulas pero lo que sí es que no tenemos claro cuál va a ser pero sí será una de las tareas fundamentales que tenemos de cara hacia el futuro inmediato y luego hay temas asociados a la economía creativa que tenemos que meter en la agenda y que son muy fáciles de hacer que ayudarán a las industrias creativas a las empresas culturales a desarrollarse y que significará darles valor agregado que tiene que ver con mecanismos de capacitación con mecanismos de hacer certificaciones y con la posibilidad de precisamente en el trabajo transversal sacar bajar a la cultura del palco ponerla en el centro de las políticas de desarrollo colocarla a mismo nivel que educación salud y empleo y en ese sentido con que la cultura ayuda a contribuir a la creación de circuitos o ecosistemas culturales que puedan retroalimentarse y acelerar el desarrollo de nodos o de espacios inmediatos y quizá ese es el gran reto y en el que se estará trabajando en los próximos meses la redistribución de la riqueza cultural y lo ha dicho mi jefa muchas veces nos obliga porque hay un digamos hay una parte que es una suerte de elección que es dolorosa pero que hay que asumir que es entender o reconocer que en aquellos lugares donde hay más pobreza e imaginación mayor riqueza cultural existe y digamos la prueba están los productores artesanales la producción de textiles de cerámicas la producción cultural asociada a los espacios micro locales que han permitido reconvertir la sociedad recomponer el tejido social o convertir a la cultura en un mecanismo que ayude incluso a construir procesos de paz de ese tamaño es el poder de la cultura y esa es digamos la oportunidad que tenemos delante muchas gracias wow pues muchísimas gracias a todos nos estamos acercando hacia el final de esta mesa no sin antes agradecerles a mí lo que más me interesaba con este diálogo era que la gente que se conectaba se diera cuenta que nos encontramos frente a un reto sumamente complejo una cosa que digamos a este año a esta gente de estas intergeneraciones que estamos en el 2020 no nos había tocado vivir y particularmente en el tema cultural que ha sido un sector que tenía problemáticas demasiado fuertes no solamente con la pandemia llega una pandemia a nivel digamos de las políticas públicas y de la gobernanza de la cultura se vuelve un reto mayúsculo y a veces es desde la parte digamos de sociedad civil de quienes estamos en los movimientos sociales de la cultura para nosotros nos parece a veces difícil comprender por qué el Estado no ha podido digamos en su totalidad hacer estos acompañamientos o dar soluciones más allá de la coyuntura entonces me gustaría para acercarnos como hacia las conclusiones hacia un mensaje también de esperanza porque es cierto que la cultura pese a todo construye resiliencia construye esperanza cohesión social que me digan desde su punto de vista cuáles son las lecciones aprendidas durante esta pandemia desde el punto de vista de lo público y cómo podríamos imaginar digamos ya sabemos que lo que sucedía antes de la pandemia no era ideal y obviamente ahora menos lo es pero cómo nos aproximamos a un aspecto mejorado de el ecosistema cultural quien ahora sí quien quiera comenzar aquí ya no voy a dar la palabra levanten la mano bueno no lo levantan Pablo comenzamos la gran lección es que lo vertical se acabó bienvenida a la transversalidad y que el trabajo intersectorial será la única manera de donar una economía creativa que tenga de verdad impacto que ayude sobre todo en el futuro inmediato a la generación de empleos la otra gran lección es la de la posibilidad que significaron estos días para bajarse de la velocidad vivíamos una suerte de caída en el presente viviendo una suerte de pasmo por aceleramiento sin capacidad muchas veces de 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 mirar en el horizonte y al futuro y la gran lección cuando tú quitas al tiempo de la ecuación cuando tú no tienes un horizonte de futuro claro y te quitan no solamente en o sea cuando tú no tienes el factor tiempo de tus mecanismos de planeación cuando no puedes planear estás obligado a no caer en el presente sino a concentrarte en él para pensar lentamente y con inteligencia algo que antes venía resolviéndose como si le cambiáramos los pistones a un coche que va moviéndose y que en ese sentido quizá lo más lo que más he valorado yo en mi experiencia gubernamental en estos meses ha sido este ejercicio de la colaboración y de la transversalidad no solamente interinstitucional o intersectorial en el país es decir en las instituciones de gobierno sino lo que ha sucedido el mismo fenómeno ha sucedido en las comunidades de creadores y de artistas y en el ámbito de lo internacional lo que antes eran reuniones que tomaban meses de organización para llegar a alguna conclusión ahora se han convertido en lanchas rápidas que han permitido pensar compartir y además descubrir que estabas en la misma en la misma reflexión con las mismas preocupaciones y por otro en el reconocimiento de que ahí hay un mar de oportunidades y yo creo que esa es la la gran lección hasta aquí lo dejo Victoria muchas gracias por todo muchas gracias Pablo Felipe Felipe está con él no que nos puedes contar Felipe me toca casi que irme pero muy rápidamente hay un tema que tenemos que ser muy conscientes tú lo venías diciendo la introducción está en sección Victoria y es pues hombre si algo nos ha quedado claro es que nuestros sistemas todos tienen un componente público tienen un componente privado un componente comunitario un componente académico ninguno estaba preparado ninguno y el tema aquí no es entonces ahora esperemos y apuntemos todos a ver quién decide resolverlo las situaciones anteriores a esto no eran ideales pero de pronto la sacudida que nos está pegando este momento es una oportunidad para reaccionar y darnos cuenta todos que es una responsabilidad de esta cuádruple hélice aquí justamente mira es que es impresionante en enero nos entregaron un documento de lo que aquí llamamos la misión internacional de sabios un documento sobre el foco de industrias culturales y creativas con una visión a 2050 y el planteamiento es señores hay que hacer las políticas públicas hay que hacer las acciones hay que moverse hacia adelante hay que prepararse para lo inesperado y para eso están los cuatro agentes el sector público el sector empresarial las comunidades artísticas y la academia si las cuatro no están trabajando juntas van a tener siempre fallas y aunque las cuatro trabajen juntas van a haber fallas lo que pasa es que un sistema que está construido con estos cuatro elementos con estos cuatro pilares es un sistema mucho más resiliente y mucho más flexible más capaz de adaptarse a lo que sea que nos tenga entonces la invitación es a que pensemos en esa corresponsabilidad de cuatro lados no quiero ver un sector cultura que simplemente dice yo tengo una crisis que el Estado me lo resuelva el Estado somos todos el Estado son las cuatro élites el Estado implica que yo como comunidad artística entienda que tengo una responsabilidad sí, también tengo unos derechos la responsabilidad también es que la academia que tiene una función crítica pero también constructiva haga su tarea no nos deleguemos responsabilidades más bien sentémonos juntos a pensar cuál es el valor y el tamaño de esta oportunidad para redefinir las cosas no recargando las responsabilidades en un lado o en el otro sino entendiendo mejor cómo es que cada uno puede hacer mejor lo que le corresponde y de esta manera ser más capaces como un todo de entregarle a la ciudadanía una mejor cultura una mayor diversidad cultural una mayor cantidad de oportunidades y conocimientos importantes para constantemente estar mejorando el sistema muchísimas gracias hasta luego muchas gracias yo sí yo creo que ¿está bien oído? no yo creo que la la gran elección es justo lo que que vimos ahora es la cuestión de la adaptación que nosotros tenemos que adaptarnos para vivernos de una nueva de una nueva forma ¿no? yo pienso que la movilización de la sociedad civil las acciones participativas las acciones como digo conscientes del engañamiento de la sociedad yo creo que esto es algo que va a quedar yo veo como una respuesta muy positiva el fato de que no vemos la cultura está presente en todo la cultura ha tenido ha nos ayudado mucho a pasar por este momento muy difícil porque mucha gente ha caído en depresión es la cuestión de belestar social y yo pienso que nos damos cuenta que hace parte de nuestro cotidiano y yo pienso que de esta forma a nivel de políticas públicas a nivel de acciones gubernamentales pero no solamente la corresponsabilidad la participación de todos una participación más constructiva los procesos híbridos ¿no? de trabajo del sector privado con sector público con las asociaciones no gubernamentales por ejemplo y si vemos muchos proyectos bellísimos que fueron que surgieron de forma espontánea en las comunidades las más carentes en Brasil y si vemos muchos ejemplos de proyectos lindos de descubrir muchos nuevos talentos artistas y el fato de poder exponer su trabajo en online nos ha hecho dar más oportunidades a los jóvenes yo acredito en la juventud yo acredito en el futuro yo pienso que pasamos por este momento muy difícil pero hay lesiones que quedarán para siempre y van nos a ayudar a buscar un futuro que podemos compartir más hay cosas que yo pienso que el acceso más democrático de la cultura es algo que va a quedar yo pienso que la conciencia de que la economía creativa tiene que ser tratada como una estrategia de desarrollo que no debe ser únicamente responsabilidad de la cultura pero tiene que trabajar junto con la Secretaría de Turismo con la educación con ciencia y tecnología para que tenemos una estrategia que sea una estrategia de desarrollo en que envolve la economía creativa como un todo ¿no? porque necesitamos mirar de todos los aspectos entonces yo pienso que esta interfase entre la cultura la tecnología las cuestiones sociales quedaron de una forma muy clara como todo tiene que trabajar en sinergia que tenemos que tener una visión holística que tenemos que ver la cosa de una forma multidisciplinar con políticas interministeriales y yo pienso que esto ahora quedó más claro y el fato que vamos a hablar mucho de esto no solamente este año pero el año próximo puede ayudar muchísimo a que tenemos un futuro más promisor sabiendo como ha dicho Felipe que tenemos con poquito de esperanza y un poquito de temor ¿no? porque pero esta vulnerabilidad yo creo que puede incentivar y estimular a nuevas ideas y una participación mucho más activa colectiva y fue un gran placer compartir ideas con este grupo y participar en este diálogo muchísimas gracias muchas gracias solamente decir que hay tres preguntas que se formularon que desafortunadamente porque hemos acordado un tiempo con los ponentes no va a ser posible esta vez ponerlas pero me comprometo pasárselas y que se genere una respuesta vía Conecta Cultura ya los comprometí lo siento pero es que se está acabando el tiempo y algo que me gustaría resaltar es cosas que dijeron solo para finalizar y agradecer la presencia de todos tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad de cómo construimos también canales de confianza entre los diferentes grupos que conforman el ecosistema cultural desde la parte pública privada de los organismos internacionales las comunidades la sociedad civil creo que una cosa que le pasa de manera común a nuestro continente en el tema de las políticas culturales y bueno no solo en las políticas culturales es que hay esa falta de legitimidad de la que hablaba de la que le hablaba Enrique Abogadro y la legitimidad se encuentra en las comunidades que formamos parte de ese ecosistema y yo creo que desde mi punto de vista una lección aprendida es que tenemos que recuperar o construir esa confianza mutua para poder justamente crear un nuevo mundo un nuevo sistema de lo que debería ser el trabajo de las políticas culturales y la economía cultural y creativa yo también falta tiempo siempre falta tiempo pero por favor revisen lo que está sucediendo con México creativo en el caso mexicano ahí está la página web hay unos casos súper interesantes también documentense sobre qué es eso de la economía naranja que está impulsando el gobierno colombiano lo que se ha hecho en el caso de Buenos Aires y de la política cultural argentina con el actual gobierno y sí revisen también creo que es muy importante que nos documentemos sobre hay mucha literatura por fortuna sobre el tema de la economía creativa yo aquí tengo el informe del 2013 que es con el que con el que me baso mucho digamos para generar proyectos y programas porque ese informe en particular me parece que habla de esta necesidad de construir el desarrollo sostenible también desde la parte económica y no solamente en la parte económica empresarial o de estas grandes multinacionales que son dueñas de la parte digital sino desde las comunidades y cuando hablo de las comunidades me refiero justamente a tratar el desarrollo en lo local que es lo que creo que no lo digo yo lo está diciendo muchos organismos tenemos que trabajar las localidades con muchísima fuerza porque además estamos en una situación en la que esos protocolos se están construyendo todavía no está nada dicho ni creo que está nada dicho digamos la resiliencia cultural es demasiado buena para esto y agradecer a todas las personas que se estuvieron conectadas el día de hoy evidentemente esto se va a quedar grabado en youtube grabado en las redes sociales de conecta cultura lo pueden después si no se pudieron conectar el día de hoy consultar y simplemente simplemente agradecer la generosidad la confianza mutua que han tenido hoy día estas personas y decirles que desde sociedad civil tenemos muchísimas ganas de ser corresponsables con ustedes sabemos que estamos en un reto muy grande en algunos casos bastante doloroso de lo que está pasando con la cultura y las artes y yo creo que juntos seremos más fuertes pero necesitamos esa confianza mutua en América Latina porque nos ha jugado en contra nos ha jugado en contra muchas cosas que han sucedido a nivel político a nivel económico el tema de las violencias etcétera y eso ha hecho digamos que se haya fragmentado la confianza y yo creo que más que nunca necesitamos construir confianza mutua así que es todo por mi parte agradecerles si quieren decir unas palabras de despedida son bienvenidos simplemente agradecerte el espacio Victoria ha sido un privilegio compartir esa mesa con ustedes es un gusto ya estamos conectados y si hay una definición que a mí me gusta de cultura es que la cultura es aquello que permite tejer puentes y conversaciones y eso es lo que hace viable la posibilidad de construir civilizaciones estamos en un instante decisivo en el cambio de la civilización el cambio cultural no solamente obedece a las políticas culturales obedece a la manera en que pensamos a la manera en la que entendemos el mundo a la manera en la que imaginamos el tiempo nuestra memoria nuestro presente y como podemos imaginar el futuro donde digamos temas como el cambio climático o crisis como la que se nos presentó nos presentan la posibilidad de pensar en que el mundo tiene una pared finita en que estamos obligados a reconsiderar a reactivarse y a replantearnos como estamos operando el planeta como estamos comportándonos como países como civilización y sobre todo como estamos comportándonos como ciudadanos y quizá como nunca tenemos la oportunidad de sostener un diálogo sostenido cercano entre los estados cercano de cara del estado o del gobierno hacia la sociedad y sobre todo con una voz donde el ciudadano no es solamente un receptor del mensaje que ese paradigma se acabó el ciudadano es un emisor del mensaje y en eso en esa producción del diálogo está la posibilidad de construir las ideas con las que vamos a enfrentar el mundo que viene así que muchas gracias muchas gracias Pablo Edna bueno yo también estoy muy contenta participado en todo esto y pienso que el facto de estamos hablando live es algo muy importante porque por ejemplo antes teníamos una conferencia sincerada para un grupo de personas hoy estamos abiertos entonces estamos abiertos al intercambio al intercambio de conocimientos de experiencias de vivencias de historias mucho más receptivos a nuevas ideas a nuevos talentos y yo pienso que todo esto es una construcción es una construcción que estamos haciendo de forma en más sinergia con más sinergia de forma más inclusiva entonces para mí fue un gran placer poder compartir estas ideas y principalmente mantener esta idea de reconectar porque necesitamos nuestra región necesita reconectarse necesita pasar ¿no? yo estaba pensando América Latina le gusta como nuestra cultura adoramos siempre bailar y si bailamos con la zamba con el tango con la salsa pero lo que no podemos hacer es dar un pasito adelante que dos pasitos para atrás tenemos que caminar siempre adelante y yo pienso que en este momento es un momento difícil pero es un momento de transformación estructural de transformación social de transformación cultural y la transformación tecnológica va siempre adelante entonces tenemos que mirar el futuro con esperanza y con muchas ganas de trabajar de encontrar soluciones creativas innovadoras y hacer un mundo mejor para todos muchas gracias muchísimas gracias a ambos vamos a finalizar el live de hoy agradezco a todas las personas que se conectaron les agradezco a los panelistas los anteriores tuvieron que irse por compromisos y esperamos que esperamos vernos con todos en nuevas conversaciones muchas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo